Continuamos con el tour gastronómico, no me puedo saltar a mi amigo Pablito de la Cubanita que siempre está más que dispuesto a recibirnos y a prepararnos deliciosos platillos con esa influencia cubana, pero con un menú diseñado para todos los gustos. Así que vamos a ver qué trae con esta nueva oferta gastronómica. Síganme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también más espacio para sus clientes. Pablito, gracias por la invitación, mi hermano. Gracias a ti, Amael. Qué chévere estar todo esto aquí. ¿Cómo has crecido, hermano? Bueno, poco a poco. Bueno, gracias a ustedes también. Gracias al programa. Infinitamente gracias al programa. Gracias a Amael. Gracias a todas las personas que están detrás de las cámaras. A todos esos televidentes también. Gracias por ese seguimiento. Gracias por ese apoyo incondicional con la Cubanita. Gracias a ustedes esta expansión. Así que vamos creciendo poco a poco, Amael. ¿Qué platillos tienes preparados para los televidentes hoy? Bueno, hoy vamos a estar haciendo distintos platos para Semana Santa, que son platos muy típicos que se utilizan para Semana Santa, como camarones al ajillo, camarones enchilados de camarones para unos tostones, canastas de patacones. También tenemos el filete yemayá en la Cubanita. El filete yemayá es el filete de pescado de agua dulce, filete de pescado de agua dulce. Ah, mira, mira. No de agua dulce de allá. No, no, no. De agua dulce. El filete empanizado con salpicón de marisco en salsa blanca, una salsa bechamel con un toquecito de pesto espectacular, que lo vamos a hacer al momento ahora. Y también el filete de pescado Hemingway, que es el filete de pescado en salpicón de marisco con salsa roja. Ok, ok, ok. Así que vamos a meterle candela a esto, mi hermano. O sea, ¿cómo arrancamos? Bueno, aquí está el filete de pescado, mi hermano. Aquí está el filete de pescado, los dos. Filete de corvina, filete de agua dulce y los camarones. Bueno, te vas a usar también tu sazón. El sazón de la Cubanita. Ya lo pueden adquirir aquí. La sal preparada de la Cubanita, mi hermano. Ya tú sabes, candela y pica pica. Yo tengo la mía allá en el estudio, para que tú sepas. Yo la uso, yo la uso. Esa no era tuya, a mí se me quedó allá. Exacto, bueno. A mí se me quedó allá. No era mía, ahora sí es mía. Bueno, usted sabe que es muy importante el tema de los pescados, los mariscos, siempre usar el limoncito, meterle un toquecito de limón para darles el sabor espectacular y la sal preparada. No puede faltar el limón. Oye, el limón es bien básico, esencial en la gastronomía y sobre todo cuando hablamos de pescado. Bueno, pues, su toquecito. Ahí va. Oye, cómo le saca jugo a ese limón, oye. Ahí está. Los polvos mágicos. Polvos mágicos de la Cubanita, mi hermano. Bien. Eso. Un filete de pescado de esto es rebozado y el otro es apanado. Apanado. El rebozado es solamente harina y el apanado va ya con todo. Con pan rallado y todo pan. O sea, aquí ponemos en harina. ¿Ya está lista esa plancha? Todavía le falta un pelín ahí, chef. A ver. Toda harina, por ahí. Bueno, ahí ya está medio calientita, chef. Aceitito. Aceitito. Vamos para allá. Vamos a regarlo con la planchita, con la espalatita esta. Para que esté toda bien engrasada. Venga, chef. Ahí. Venga, chef. Ahí. Vamos a dejarlos ahí que se... Los pescados le damos un toque rápido, ¿verdad? Así mismo, vuelta y vuelta. Eso queda doradito, espectacular. Y aquí está lo que es el pescado de agua dulce. Sí, la carne es diferente de color. Pero buena estructura. Sí. Buen limoncito. Oye, estamos aquí cocinando desde la cubanita. Aunque usted no lo crea, está en Apojeva ahorita. Está en operaciones. La cocina está trabajando y nosotros estamos acá. Aprovechando el espacio nuevo de la cubanita. Mira, antes no hubiéramos podido hacerlo porque estábamos solo de un lado. Pero ahora miren todo este espacio que usted puede utilizar para sus eventos, fiestas, reservaciones. Así es. Aquí en la cubanita. Este lo vamos a tener para ponerle luego a calentar el aceite, ¿verdad? Este es para el empanizado, sí. Pero cuando vamos a tirar el aceite, ya este lo tenemos listo ya. Ya listo nada más. Y vamos entonces a esperar que salgan estos pescaditos. Bueno, entonces vamos con el sofrito, chef. Claro, mi hermano. Aquí vamos... ¿Qué lleva? Cebolla. Cebolla, pimentón. No puede faltar, ¿ah? No puede faltar, mi hermano. Y no pueden faltar los colores en la cubanita. Los colores, papá. Recuerden que aquí en la cubanita también hacemos comida internacional. Estamos haciendo de todo tipo de comida. China, japonesa, griega, italiana. Lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Solamente nos llama y nosotros nos encargamos del resto. Así es. Hacemos de todo tipo de comida para eventos. Es lo que más estamos haciendo, Amael. Eventos. Estamos haciendo muchos eventos. Estamos en bodas, en cumpleaños. La última boda que hicimos, hermano, tienes que ver la boda. La novia, una gringa, pero con sombrero a la pedra. ¿A la pedra? ¿Qué original? La decoración era pura plátano chino. Pero qué cosa más hermosa de ver que una americana... Valore nuestra cultura gastronómica. Sí, nuestra cultura y todas esas cosas, mi hermano. Bueno, y nos llamó a nosotros para hacerle la comida, ¿no? Miren ya cómo se está dorando la parte de arriba del pescadito. Hermoso. Miren. Ya le dimos la primera vuelta. Recuerden que los filetes de pescado son rápidos. Esto no va a estar una hora ahí. Eso es rapidito. Ya después lo vamos a sacar y luego el chef va a enseñarnos diversas salsas que podemos aplicarle a los filetes que estamos preparando hoy. Así mismo es, mi hermano. Cebollita, como siempre, quitándole la parte de abajo sin desperdiciar tanto. Muchos hacemos que le quitamos el pedazón y ahí va, conchale, plata. Medio saco de cebolla. Sí. Y ahora el saco de cebolla está carísimo. Hay que cuidarlo. Dime qué no está caro. Dime qué no está caro. Todo está carísimo. Pero bueno, aquí estamos, mi hermano, sobreviviendo. Guerreando, guerreando. Guerreando, haciendo de todo tipo de... Malabares. De malabares para tratar de sobrevivir. No ha sido fácil, la madre. No, no. Te entiendo perfectamente, chef. Ha sido una locura, pero lo más importante es que sobrevivimos. Exactamente. Ya estamos saliendo de eso y pronto, pronto vendrán mejores tiempos para la economía, ¿verdad? Así mismo es, mi hermano. Y como te digo, Amael, siempre le digo a los nuevos... A nuestros nuevos pupilos, que yo tengo uno, al que le estoy enseñando, que es Friendly. De mi asistente en la cocina. Trato de enseñarle de la mejor manera, tanto a él como a todo el equipo de trabajo, que traten de, por lo menos, de hacer las cosas correctas. Cómo pelar un pimentón, cómo cortar, picar un pimentón, una cebolla. No desperdiciar. No desperdiciar, mi hermano. Y es súper importante. En la gastronomía hay más para estos tiempos. A veces pensamos que porque los vegetales cuestan centavos la libra o comparado con la carne, bueno, ya ni tanto. He visto pimentones que cuestan con lo mismo que una libra de carne. Que se caiga un pedazo de pimentón no es gran cosa. Pero a la larga sí. Sí, totalmente. Vuelta y vuelta, esos filetitos están quedando hermosos. ¡Mira eso! ¡Mira eso qué belleza! Bueno, esos filetitos también para las personas que quieren en la casa, esos filetitos solamente así, vuelta y vuelta, usted lo baña con aceite de oliva, orégano y jugo de limón. Y se acabó. Y lo arrocé arriba, espectacular. Con un arrocito a la marinera, muchachos. Una tajadita también. Una tajadita de plátano maduro, mi hermano. Eso queda espectacular. Les recuerdo que son filetes bien delgados, no necesitan mucho tiempo. Y el más grueso es este, saldrá de último y ya lo voy a retirar ya. Miren esta belleza. Hermoso, mira qué color más lindo. Sí, hombre. Y eso también va de la mano con la temperatura que tenga la plancha. Claro. Hay personas que tienen la plancha demasiado alta. Como para fundir hierro. Ajá, y cuando vas a ver, se te cocina por fuera, pero no por dentro, queda crudo y queda todo tostado por fuera. Ese tostado le da un amargor al filete de pescado. No es lo mismo cuando empiezas a cocinarlo con fuego lento y ya después le va subiendo para que el pescado quede con ese color dorado. Como lo están viendo ahorita en el que estamos haciendo, miren. Este es el más grandecito, el que tenía más espesor. Por eso lo estoy dejando unos segundos más. Ese es el mío. Javier, está húmedo, está bueno, está rico, está sabroso. Además, yo como siempre agradecido, agradecido con todos esos comensales, con todas esas personas que nos apoyan siempre. Claro. No tienes ideas cuántos eventos hemos hecho, bodas, cumpleaños, de todo. Y aquí en la cubanita también, tengo muchas amistades que me traen grupos grandes. Eso. Ahora con la ampliación, gracias a Dios. Así que ya sabe, usted es solamente... Y usted también puede traer el suyo, ¿no? Claro, entre que caben. El cien. Así que ahí vamos poco a poco, mi hermano. 50 parados y 50 sentados. Y ahora con la barra de la cubanita, ahí hay espacio. Y tenemos una bailarina profesional, Celia. Sí, Celia. Sí, la negra tiene el tumbado, le queda corto. Tiene que verla bailando. Cada grupo que viene, grupo de americanos, grupo de chinos, japoneses. Queda encantado. Quedan locos con Celia bailando. Bueno, ya casi terminando el picadillo para hacer, vamos a ir preparando nuestra sartén. Voy a ir a colocar, quitar la plancha y poner la sartén para hacer el sofrito. Así es. Bueno, sofrito, pues con qué... ¿Ajo necesitamos ajo? El ajo de la cubanita, mi hermano, ya tú sabes. Galito, picadito. Panela y pica-pica, más él. Dame una cucharita ahí. Venga acá. Vamos a... Miren esto. Miren esto. Oh. Sí, espectacular. Oh. Oye, oye. Oh, y el aroma ahí. Ahí está. No se queme. Oh. Qué ricura, papá. Oye, eso de verdad que huele. Es espectacular. Wow. ¿Ves? Relaja los polvos mágicos. Y ahí. Oh. Qué aroma, chef. Un poquito más, dice. Ahí está. Vamos a dejar que se haga un buen sofrito ahí, que coja su tiempito, mientras vamos a empanizar los camarones, ¿verdad? Sí, señor. Lo estás abriendo de mariposa. Sí. Para que hagan más espacio. Claro, sí. Para eso se vea el plato bonito. Hermoso, crocante, que queden crocantes. Y también se enfríen más rápido. Sí. Y no que te quedan crudos, porque la gente piensa que el camarón puede quedarte crudo. No, no, no. Es imposible. Y la idea no es que te quede crudo. Vamos a... Siempre... Siempre los sofritos hay que estar moviéndolos, no los puedes dejar estáticos porque se quema. Quiero que sepan que no es publicidad engañosa. Plato que estamos haciendo, plato que así mismo sale en la cubanita. Así es. Son platos que tenemos en el menú incorporado, de pescado, de camarones, de todo tipo de marisco. Para los viernes que estamos haciendo el filete de pescado en marisco, hermano, eso está espectacular. Ahí tenemos ya los camarones. Este plato de camarones queda espectacular, hermano. Como este sofrito, todo esto está cogiendo. Oye, qué bonita tarde nos está haciendo, chef, ¿ah? Sí. Ahí no va a la playa. Oye, claro que sí. Aquí el mismo procedimiento, ¿no? El mismo procedimiento. Harina, mezcla y panko. Sí. Pan rallado. Además, el vino es el que hoy no se quiere ensuciar. No, hoy no me quiero ensuciar, yo me encargo del sofrito. Hoy estoy modo sofrito. Modo sofritater. Miran los colores, hermosos. Hermosos los colores. Recuerden siempre que cuando vayan a empanizar, una mano la tienen mojada, la otra la tienen seca para poder hacer esto. Cuando hacen esto, esta es la única mano que se va a mojar. Y esta siempre está seca. Porque si no, van a volver una sola masa en el empanizado. Ahí está. Con esta apanamos y con esta mojamos. Mojamos. Mira eso, qué belleza. De verdad que sí, chef. Mira esos caballeros. Wow. Oye, ahora que se frían, cogen formas... Hermosos. Ah, cómicas. Bellos. Mira ese sofrito, cómo está quedando. No, bello, bello, miren. Hermoso, está listo. Vamos a darle otra vueltita. Plato que usted puede pedir para Semana Santa. Sin problema. Sin problema. Recuerden que también tenemos el arroz africano, que es todo un éxito. El arroz con tinta de calamar. Langostino mixto de marisco. Hay que hacerle bulla a mi asistente para que traigan mixto de marisco. Mixto de marisco, por favor. Mixto de marisco que te lo pasó. Ya llegó la orden, ya llegó la orden. Ya llegó al oído. Ya oísicha, oído. Recuerden que el empanizado va de la mano del proceso, cómo lo hagan, que no formen un solo guacho de lo que están haciendo, para que el empanizado quede bonito, quede hermoso. También el aceite, cómo va a estar ahora. Sí, en la temperatura ideal, para que no sobrecargue, ¿no? Sí, para que quede el empanizado hermoso. Chef, tú me dices, ¿lo quieres más dorado? Estamos listos, ¿verdad? Estamos listos, ¿verdad? Sí, estamos listos. Voy a pasar esto para acá y vamos entonces a traer el aceite para freír. Miren esto. Ahora vamos a poner nuestra olla, aquí, Chef, ¿verdad? Sí, de aceite. Y vamos a esperar que se caliente. Estamos listos con el empanizado. Y ahora solo esperar que el aceite se caliente, ¿verdad? Sí, y acá después vamos a agobar para hacer lo que es los camarones en salsa roja y los camarones al ajillo. Bueno, ¿qué le parece, Chef, si vamos a un cambio comercial mientras nos organizamos y regresamos rapidito? Vuelta y volvemos. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, el aceite ya llegó al punto. Vamos entonces con los camarones primero. Son los más pequeños, van a salir más rápido. Con cuidado siempre. Vamos a ir poniéndolos de uno en uno. La cocción es súper rápida. Súper rápida, así que tampoco recarguen mucho su sartén o su paila. O su freidora. Deje unos cuantos para la segunda tanda. Dependiendo también de la envergadura de su sartén, ¿no? Acá, como pueden ver, Pablito tiene una bastante grande. Así que ahí agarró casi todos. Pero igual vamos a dejar que se frían bien. ¿Sí o no, Pablito? Sí. Yo acá haciendo las canastitas de tostones, de patacones. Claro. Las canastas de patacones. Estos son los que van a usar con la tostonera esta, ¿no? Ajá. Pero primero hay que pasarlo por aceite. Sí. Entonces vamos haciendo varias cosas al unísono. Vamos a freírle los camarones. Le vamos a dar un toque, una primera fritura a los tostones para hacer la canasta. Esa típica canasta que muchas personas lo hacen en la casa con esta cuestión de exprimir el limón. Ajá, ajá. El exprimidor del limón les queda perfecto. Esta también la venden en los supermercados. Sí, de madera. Usted la puede hacer con lo que es el plástico, para que el plástico por lo menos no se le pueda pegar. Es espectacular. Y salga más rápido. Claro que sí. Sí, ¿ven? Entonces aquí ya casi ya van saliendo. Vamos a esperar que dore un poquito más. Oye, recuerden también el WhatsApp 64972085. Ahí nos mandan sus saludos y sus recomendaciones. Yo quiero darle un saludo muy especial a mi gran amigo Mandy. El chef está tras vestidor, está por ahí. Un gran amigo mío, Juan. Ay, mira tú. Muy buenas recetas, lo recomiendo para todos esos eventos, porque no estoy saturado en eventos, lo recomiendo con plena confianza, porque la verdad que es tremenda persona, tremendo chef, para mi opinión personal. Es una gran persona. Primero que nada es quedar bien. Sí. Entonces, él queda bien. Como él queda bien, en la vida de Amael, nos vamos llenando de personas que puedan hacer el trabajo como lo hacemos nosotros. Claro. Un eléctrico, un plomero, otro chef. Yo lo recomendamos a gente que lo haga bien. Ajá, gente que lo hagan bien. Así que yo lo recomiendo full full, al igual que aquí a mi hermanazo. Lo que sea. Este agarra un palillo de dientes y le da sabor. Te agarra un palillo de dientes empanizado. Ajá. ¿Ven? Aquí vamos poco a poco. Esto está quedando doradito, hermoso. Sí, 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 miren ya, va agarrando olor. Lo que pueden ver ahí es que la estufa no nos ayuda tanto, porque es una estufa que no se utiliza para esto, pero que la estamos usando así para... Para la escenografía. Para la escenografía, para salir del paso. Pero cuando tienes otro tipo de estufa, a veces que el sartén y el fuego le están pegando mucho más. Ajá, directo. El dorado es mucho más rápido y queda mucho más doradito. Todavía le falta, pero... Ahí va. Ajá, ahí va. Pero en realidad tienes que tener mucho cuidado con el empanizado en otro sartén y en otra estufa. Se le puede quemar muy rápido. Espérate que ahora cuando vamos a hacer la salsa, todo, la salsa lleva el mojito de ajo, también vamos a hacer la salsa roja, que es la salsa, la salsosa. Nuestra salsa salsosa es 100% natural, apio, cebolla, pimentón de tres colores, toque de sal preparada con comino. Todo se prepara prácticamente por dos horas y luego después lo ponemos en este franquito ya personalizado con el logo de la cubanita. Y usted se lo puede llevar para la casa. Todas estas salsas las pueden pedir aquí. Tenemos lo que es la candela, que es el picante, la salsosa, que es la de tomate, la mantecosa, que es la manteca de cerdo, el mojo de cebollas dormidas, que es un espectáculo. Todo el mundo es loco con ese mojito de cebollas dormidas en el programa, en los programas pasados. Y el mojo de ajo, que es el mojo típico de ajo cubano con toque de jugo en naranja agria, señores. Eso está espectacular. Delicioso. Muy bueno. Vamos a ir poniendo los tostones si quieres, chef. Para ir ahí aplastándolo. Claro que sí. Tostones con sabor a camarón. Claro. Perfecto. Por ahí están los comensales. Yo quiero que sepan que aquí estamos grabando, pero igualmente los comensales quieren llegar, porque ya están los comensales con ganas de comerse en lo que estamos preparando aquí. Pero, como se dice a los viejos, a los panameños, no fitting. No fitting, no na. No fitting, no na. Ahí vamos. Ahí van los patacones. Por ahí vamos a tirar también las tajaditas. Quiero que sepan que yo aquí en la cubanita yo no uso un plátano para sacar cinco o seis tajadas. De cada plátano sacamos dos tajadas. La mitad y la mitad. Half and half. Half and half. Half. Salsa tátara espectacular. Mira eso cómo está. Ahora se lo ponemos al pescadito y a los camarones, mi hermano. Cebollita. Usted le puede poner un poquito de pimentón rojo para darle un poquito de color. Y esa salsita queda espectacular para poner los agostinos, para poner los camarones. Sí. Mira, parece mentira, Mael, lo que son los colores. Sí. Ahora, lo tengo así. Ahora le vamos a poner un poquito de rojo para que tú veas cómo cambia totalmente. ¿Qué le vas a poner? Un poquito de pimentón rojo. Y automáticamente cambia. Es otra cosa. Es otra cosa. Esto es como cuando te cambias de ropa, mi hermano. O cuando te cortas el cabello. Sí, cuando te cortas el cabello. Sí. Esto queda espectacular, mira. Automáticamente los colores trabajan. Sí, sí, sí. Sí. Y te abre el apetito también. Sí, cómo te vuelves un picazo en la cocina. Todo un artista. Bueno, dicen que la cocina es un arte, ¿no? Hasta preparada la cubanita. Ok. Acá cuando los plátanos maduros sí tengan cuidado porque el azúcar se quema rápido también. Sí. Y también depende del calor de él. Sí. Por suerte este está tranquilo. Así que me da chance de ir a todo esto. Tenemos la tarta ya lista. Aquí voy a tener que usar dos herramientas para sacarlo porque son gratis. Yo estoy acostumbrado a ir al set y en el set yo pateo el tanque de basura y el tanque de basura sale. Pero aquí no tengo el tanque de basura para patearlo. Eso es cierto. Ok. Apenas tenemos listos ya los plátanos, automáticamente vamos ya con los camarones salsa roja. Y ya los tostones los podemos ir haciendo. Si no sale, usted lo golpea. La delicadeza. Sí. Aquí cocinamos al estilo vikingo. Un golpecito con delicadeza. Con delicadeza. Siempre con delicadeza. Sí. Para toda mujer como yo siempre tenemos unas buenas pataconeras. Sí. Allá tenemos una patentada. Recuerde que es importante cuando usted vaya a hacer unos tostones rellenos, dejar reposar el plátano un poquito para que él no se desbolone todo. Bueno, aquí está nuestro filete. Vamos a darle vuelta con cuidado. A ver. Para no romperlo. Ahí. Vamos a darlo ahí, que se dore y vamos a estar bien. Ya los tostones están casi listos. Bueno, yo mientras usted dormía, mientras usted dormía, yo usé una taza para hacer los tostones. Imagínate. Mira cómo quedan. Oye, quedaron bien. Hermosos. Esos tostones. Ya solamente a ponerlos a freír, a tostar. Y adelantando. Y hacer el enchilado de camarones. Y hacer el mix de marisco. Para esos platos de Semana Santa, ya sabes, va a tener mucha energía de todo para esa Semana Santa. Mucho marisco. Y pescado. Esa salsa que vamos a hacer, que es salsa de ajo, salsa roja y salsa blanca, la pueden combinar con muchas cosas. Por lo menos la salsa de ajo la pueden combinar con tostones, con patacones. Se la pueden colocar arriba de una yuquita al mojo. Queda espectacular. Ahí estamos trabajando. Tenemos ya nuestros filetes y nuestros tostones caminando. Trabajo en equipo, chef. Trabajo en equipo. Ahora me estás ayudando. Al principio no me querías ayudar. Yo no te quería ayudar, pero ya medio me entusiasmate. Siempre tratamos de hacer cosas nuevas para que nuestros comensales vean todos los platillos que tenemos en la gastronomía internacional. Porque muchas personas dirán, no, eso no es cubano. Bueno, hay muchos platillos que hacemos en fusión, que es una comida internacional. El filete yemayá es un filete de pescado empanizado con salpicón de marisco en salsa blanca. Son cosas que hacemos para que los clientes, hay ocasiones que el cliente va a un restaurante mexicano, pero no quiere comer full comida mexicana, quiere otras cosas. Entonces, tenemos variedad. Aquí, comida cubana, pero también tenemos otros platillos. Usted solamente nos dice su paladar que le agrada y nosotros nos encargamos del resto. Miren estos tostones que lindos están quedando. Usted ponga la fiesta que nosotros llevamos hasta los globos y los payasos. El baile, los payasos. Y como lo digo en todos los programas, si usted tiene una fiesta, nosotros llevamos hasta los invitados para que se coman la comida. Usted solamente nos llama, nosotros nos encargamos de los demás. Ahora de contar. Mira esa belleza de filete empanizado. Y se ve bonito. Este es un filete de pescado agua dulce. No de agua dulce, sino de agua dulce. Es un pescado de agua dulce. Criado en agua sin sal. Sí, en agua sin sal. La salsa la ponemos acá. Se la ponemos aquí. El sabor. Eso queda espectacular. Ahora eso doradito, bien crocante, con un poquito de esa salsa tartara, mi hermano. Eso baja, espectacular. Delicioso. Eso va allá en el paladar de la persona. Ahí tenemos ya todo. Bueno, vamos a ir picando lo que es el tomate para el sofrito que vamos a hacer ahora. Sí, el sofrito está listo. Acuérdense, es muy importante que mucha gente hace esto. Y allá va el tomate. Y cuando vas a ver, pierden una caja de tomate mensual. Señores, es así. Ya. Cuando usted va a ver, ya le quitó esto aquí. Y usted lo único que va a perder es esto. Entonces, muchas personas, no le interesa a muchas personas que están cocinando. Los nuevos cocineros están trabajando con una caja de tomate o un saco de cebolla que no es de ellos. Entonces, ver cómo hacemos para que el dueño del restaurante, el gerente del restaurante, vea que nosotros cuidamos la materia prima, que cuidamos nuestro material de trabajo. Así que ya saben cómo es. Hasta picar tomate tiene ciencia, mi hermano. Tiene ciencia. Dice la gente que no, no, pícalo ya. Pícalo ya no sirve. Hay una canción de Rubén Vlade que dice que hasta para hacer cocinar hay que estudiar. O era más o menos así. Es así, es así. La idea es esa. Sí, la idea es esa. Sí. Decía Chepirito, la idea es esa. Ya este pescadito está casi listo, Chef. Esperando nada más las salsas. Delicioso. Tomatico. ¿Ese va en el sartén con el sofrito? Se lo ponemos ahora cuando vamos a hacer la salsa de marisco en salsa roja. Ok. Y en salsa blanca le tiramos tomatito fresco. Aquí listo, listo. Para que el tomate no se desbarate todo. Sí, no quede hecho una sopa. Sí, que se vean los trozos de tomate en la salsa. Ok, con papel toalla. Bueno, aquí estamos listos. Semana Santa, papá. Y ya saben, no se trepen en los árboles que se convierten en monos. No se coman una semilla de nance que le sale un nance. En la nariz. Sí. Tantos mitos, ¿no? Yo me acuerdo. Tantos mitos. No voy a montar ni bicicleta. Y mi mamá decía, bájate de espalda de guava. Y yo alcanzando guava. No, muchachos. No, y si te caía y te golpeaba, ¿viste? Eso por no hacer caso. Mi abuela recogía nance, tú sabes, ¿no? Ajá. Recogía 300 tanques de nance al año. Tenía un contrato con un supermercado que le compraba todos los tanques de nance. Pero yo para Semana Santa me la pasaba comiendo nance y me le comía la semilla y todo para ver si me salía el árbol. Y nunca, nunca me salió. Dañate esa semilla, chef. Está listo ese pecado. Dañate esa semilla, chef. Está hermoso ese pecado. Vamos a escurrirle aquí. Miren ese empanizado como está hermoso. Eso va en el aceite, que el aceite sea aceite limpio. Depende de la temperatura que tenga el aceite también. Eso queda espectacular. Ya tenemos los tostones, tenemos los pátanos maduros, tenemos todo. Así que ese aceite lo eliminamos. Sí, y ya vamos con los chips sofritos. Ya una vez. Bueno, ya saben, cualquier cosita, si desean, para que le vayamos a cocinar, un día nos pueden contratar a los dos, a Mael y a mí. Nos vamos a cocinar hasta a Juba de San Carlos. Amenizamos y todo. Sí, amenizamos. Nos vamos vestidos de pepina y tortón. Mucha gente no sabrá quiénes son. Eso es para la vieja escuela, para la vieja escuela. Los chicles, pepitos, los ositos, los grosos y pepina y tortón son de la misma época. Sí. Panamá, la vieja escuela. Sí, señor. Cuando en la tienda te regresaban dos ositos, en vez de regresar de dos centavos. El cambio era pastilla. Sí, señor. Mira qué belleza de canastas de tostones. Qué hermosos están esos tostones. Hermosas estas canastas. Listo. Entonces, me llevo la... Chef, ayúdame con el sartén de allá. Me llevo este. Listo. Y traemos el otro sartén. Volvimos. Estamos aquí. Estamos, como quien dice, improvisando esta locura. Bueno, aquí vamos a hacer... Hay que sacar la mitad del sofrito, porque vamos a hacer la salsa blanca y vamos a hacer la salsa roja. Un platito para sacarla. Danos un plato ovalado, por favor. Estas asistentes que tenemos por ahí están... Están hipnotizadas. Están más concentradas mirando el programa. Vamos a hacer aquí una salsa blanca, una salsa ajillo y una salsa roja. Un poquito más para que sobre para el ajillo. Ahí. Ahora ahí nos vamos con la roja. Y para la roja vamos a usar el tomate picado a la mitad. Va. Y vamos a utilizar, señores, la salsosa. La salsa de la cubanita, candela y pica pica. Ahí va. Yo solamente le dice a cualquiera de los dependientes que están aquí o a mí, que yo siempre estoy en mi restaurante. Oye, Paulito, vi el programa y... Quiero una salsa. Quiero una salsa. Una salsosa, la candela, que es el picante. El picante está... Fenomenal. Sí, muy buen. Pero es un picante que pica como un wasabi. Picó y se fue. Pica y no mortifica. Ya si tú lo quieres más picante, tú me avisas a mí y a ellos me encargo el resto. Pero es un picante que es un picante suave para dar sabor a la comida. Claro. Aunque a mí me encanta, ya tú sabes, a mí me encanta sentir el picante. Claro. Pero hay muchas personas que vienen al restaurante y la gente que sale a comer al restaurante siempre quieren comer bajo en sal. Sí, picante. Que si el picante es más suave. Por eso lo hice así, de esa manera. Pero si usted lo quiere más bambagolorado, yo se lo hago. Por eso no, ¿ah? Sí, claro que sí. Un poquito de la sal preparada, la cujanita. Y el mixto de mariscos. La mitad del mixto de mariscos. Vamos a hacer lo que es la corvina Hemingway. La corvina Hemingway. Maérsela ingenia con sus cucharas. Hemingway. La corvina Hemingway. Quiero que sepa que muchas personas, al que no sepa, Hemingway fue uno de los mejores escritores que hay, que pasó por Cuba y fue mucho a la bodeguita del medio. En sus tardes, en tiempos libres, pasaba por la bodeguita del medio a tomarse un mojito. De ahí sale la frase, dame un mojito, porque al ver que se estaba haciendo como un mojo con la hierba buena, automáticamente salió la palabra mojito. Pero el primer nombre del mojito, pero el primer nombre del mojito era el Draquecito, por el pirata del Drake. Pero ya el tema de Hemingway en la bodeguita del medio, ya tú sabes, empezando a pedir su mojito, ya se quedó con ese nombre. Ahí va. Vamos a esperar a que levante más temperatura. Bueno, vamos a un cambio comercial y ya regresamos con la continuación de estos platillos para la semana mayor. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ahora vamos a arrancar con los langostinos. Vamos a tirarlos de una vez. Los camarones aquí, miren. Toquecito de limón. Ahí voy. Miren cómo cogen color de una vez. No los toque tanto. Dejen los que se expresen. Han hermosos esos camarones. Y después entonces les agregamos cada uno su salsa específica, ¿no? Sí. Y aquí ya tenemos los tostones para hacer las canastitas. Tenemos el filete de yemayá. Tenemos los camarones. Tenemos los camarones apanados. Ya hicimos la tarta. Ya tenemos los plátanos maduros. Solamente nos falta hacer... ¿La salsa de macho? Sí, la salsa para el filete de pescado yemayá, que es salsa blanca. Ok. Los otros que están a la plancha. Sí, y de aquí, de estos camarones, ahora vamos a sacar por lo menos unos cinco camaroncitos. Y los vamos a picar muy finitos para hacer las canastas de patacones. Ok. O sea, son canastas de patacones rellenas de camarones. Sí, camarones. Con su sofrito también. Parece mentira, Madel, pero no hay nada mejor que un camarón fresco. Un camarón dulcientes. La diferencia. Hay personas que usan el término, está mariscoso. Cuando tú usas el término, está mariscoso, es porque huele mal. Claro. Porque a ti te dio un olor y el marisco no tiene un mal olor. Dame aceite de ajo un poquito, chef. El marisco tiene un olor bastante, o sea, su olor a marisco, pero no es un camarón y es un camarón espectacular. Lo crocante que está el camarón, que cuando tú lo mueres está crocante. Al igual que el filete de pescado también. O sea, no hay un olor mariscoso. Un olor al pescado y al camarón. A camarón. El camarón tiene un olor peculiar. Quiero que sepan que ya hay comensales probando la comida. La gente está aruñando la comida. Por eso regularmente no grabamos programas aquí en el restaurante, porque siempre los... No tenemos para el cierre. No tenemos para el cierre. Regularmente en el estudio, cuando grabamos, las personas se aguantan hasta el final. Pero acá la gente no, la gente está aruñando lo que está en la mesa al lado, que la cámara no capta lo que hay en la mesa al lado. Estoy dándole vuelta uno por uno. Porque puedo agarrar el sartén y hacer, pero no todos se van a voltear igual. Entonces lo que quiero es que todos se volteen al unísono. Quema un poco, pero... Ya con los años, Amael. Ya con los años hemos aprendido a agarrar con la mano. Ahí va. Miren ese colorcito. Recuerden los camarones, los langostinos, los maricos en general. No se someten a tanto tiempo, porque también se ponen un poquito duros. Yo voy a suspender aquí. Solamente los giré uno por uno, para garantizarme que todos tuvieran contacto con un lado del sartén. Ahora los vamos a quitar y entonces vamos a hacer la salsa. La salsa. Y de aquí yo me voy a llevar por lo menos unos cinco para hacer los tostones relleno. Perfecto. Ahí está. Cinco, seis. Vamos a ponerle seis. Y esto lo vamos a picar para hacer los tostones rellenos, porque eso ya nos queda para el plato principal. Y aquí tenemos esto para la salsa del sofrito. ¿Dónde es el sofrito yo? El sofrito está aquí. Ah, ¿ese va acá? No. Sí. ¿Sí? El sofrito, la mitad de ese sofrito va a ir porque la otra mitad es para el mixto de marisco. Ok. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven cómo se va integrando todo, no? Este es los camarones. Miren. ¡Ah! ¡Sabor! La tomate. La salsosa, ¿no? Se acabó. Pero en la justa cantidad. Ahí estamos. Vamos a dejar que esto caliente un poco. Se suene que estamos usando una de paella un poquito más lenta. Pero ahí va. Nada es imposible cuando hay buena voluntad. Sí, señora. Ahí está quedando espectacular. Ya tenemos el emplatado allá para esos camarones. Ok. Tenemos los camarones apanados. Miren esa belleza. Esto está quedando espectacular. Miren eso. ¡Oh! 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 Sí, tú sabes que se me olvidó que me tienen que traer por ahí queso parmesano. ¿Dónde están mis asistentes con el queso parmesano? Un toquecito de queso parmesano y por aquí está también. ¿Qué tienes acá? Un toquecito de pesto, mi hermano. Pesto y queso parmesano y eso coge un sabor. Mira. Ustedes no lo sienten, pero nosotros sí lo sentimos. ¡Bárbaro! Eso huele espectacular. Falta nada más el parmesano. La asistente del queso. Llegaron. Venga. Aquí estamos. ¡Hambre.com! ¡Vamos a ver! ¡Wow! A esos alis solamente le falta un toquecito de picante de la cubanita y está, pero aquí no lo he hecho. Sí, te lo ponen en el plato. Pero según el gusto de la persona. Entonces este lo voy a retirar para montarlo. Ya estamos listos, mi hermano. Haz la magia. Voy para la cocina. Y aquí vamos con las canastas de tostones que ya las tenemos listas. Y vamos con el otro sartén automáticamente para poner lo que es el enchilado de camarones para hacer esas canastas de patacones. Señores, estas canastas de patacones usted las puede hacer con carne molida, las puede hacer con camarones, las puede hacer con carne, las puede hacer con cáscara de plátano maduro, con lo que usted quiera. ¿Ya paga aquí, chef? Aquí vamos con el enchilado de camarones. Un sartén. Un sartén. ¿Dónde está el sartén? Tenemos a Májel trabajando hoy. Hoy me tocó ponerlo a trabajar aquí. Bueno, aquí tenemos de todo. Tenemos limoncito. Limón. Recuerden que es muy importante el tema de la decoración. Los platos que ustedes vayan a sacar, piensen que es para su primer amor, piensen que es para su mamá, para alguien que ustedes quieren elogiar. Los platos deben salir espectaculares. Perfectos. Perfectos. La palabra es perfectos. Y aquí vamos con el enchilado de camarones y el sofrito. Un poquito de ajo. Mojo. De la cubanita. Vamos a esperar a que coja calor la sartén. Bueno, y así como ven, quedó esta salsa de camarones para rellenar los tostones que ya previamente habíamos frito. Miren. Guap. Óyeme. Menú de semana mayor. Miren. Después que han hecho su recorrido de la iglesia. Después que hicieron su ayuno en la mañana. Se vienen a cenar acá. ¿Dónde, Pablito? Ahí está. Perfecto. Lo que queda lo puedes rellenar con unos patacones. Voy a mover este y voy a traer la otra. Bueno, ya ahora tenemos nuestro aceito con ajo de la cubanita. Los sofritos y el mixto, ¿no? Estamos hablando ya casi del último moicano. El último de los moicano. Sal preparada. Eso. Pura taquilla. Ustedes no están aquí, pero aquí los olores encontrados son espectaculares. Limoncito. Y la diversión que siempre rodea la cocina de la cubanita. Tanto dentro, como fuera, como cliente, como espectador. Usted se va a divertir aquí. Porque este señor se va a encargar de arrancarle una sonrisa. Aunque tú lo creas, tengo un montón de deudas. Tengo un montón de deudas. Así que yo mejor me quedo tranquilo. Pero esos problemas yo los agarro y le digo a mi equipo de trabajo también. Esos problemas yo los agarro, los dejo allá afuera en la planta. Aquella que ustedes ven allá. Dejo mis problemas allá y automáticamente cuando estamos en el restaurante, tanto mi equipo de trabajo como yo, hacemos esto. Smile. Smile. Estamos riendo constantemente. Estamos alegres, estamos contentos. Y llevar la vida con energía positiva, que es lo más importante. Oye están mis asistentes para que tapen todos los platos. Para que vayan tapando los platos. Ese mixto de marisco va a quedar espectacular. Solamente le falta ahora el toque de la salsa blanca. Mantequilla. Ajo. Mantequilla y perejil. Un toquecito de miel. Leche de vaca. Leche de vaca. Crema de leche. Crema de leche. Un toquecito de pesto. Por sabor no. Por sabor no. Sabores encontrar ahora. Eso en un segundo está. Blup, 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 blup. Espesando. Espectacular. Y pidiendo nada más el filete. Sí. Bueno, ahora vamos entonces con la última salsa de marisco. Miren, para el filete a la planchita. Miren esa delicia. Miren, esto está en su punto. Miren, esto está en su punto. Miren, esto es lo único que le hace falta es cuchillo y tenedor. Cuchillo y tenedor, mi hermano, esto es candela. Ya tú sabes, mira. Camaroncitos en salsa roja, filete de corbina con marisco, filete empanizado con marisco salteado, camarones apanados y canasta de patacones rellena de camarones. Señores, este es el mío. Arroz con guillo, camojo, platanito maduro, ensalada. Eso está espectacular. Solamente faltas tú. ¡Ay, a la vida! En serio, buena. Me gustó este final. Solo faltas tú. Bueno, dense su vuelta. Vengan a probar estos platillos de la Semana Mayor aquí en la cubanita. Sí, hay que probar, hay que probar. Bueno, la mesa está servida y claro, vamos al grano. Voy a probar este. Ya había probado los camarones con la tarta, ya estaban fenomenal. Y ahora voy a probar este, que es en la salsa de marisco, ¿verdad? Salsa de marisco, ese es filete Hemingway. Filete de corbina en salsa roja, toquecito de pesto, vino seco, mixto de mariscos y... Voy a probar por papá. Y trocitos de vegetales con mixto de marisco, miren esos camarones. Y este es el de agua dulce, ¿no? Ese es el de agua dulce. Voy a probarlo por aquí, que tiene la cremita esta. Vamos a cortar acá. A ver, vamos a manchar acá. ¡Mmm! ¡Muy empacata! Está buenísimo. Y ahora los tostones de lleno de camarones. Enchilado. A eso a ustedes le pueden poner un poquito de picante, señores. Y eso queda espectacular, especial. Y los crujientes del pataconcito, delicioso. Como yo les digo, hay pataconera y hay... Buena entradita. Sí, mi hermano, es una entrada que llena, que tú no tienes idea, mi hermano. Lo puedes compartir porque si te comes una sola entrada, ya queda fulleteado. ¡Mmm! Bueno, mi hermano, para mí es un placer que estés aquí conmigo, disfrutando. Aquí tenemos batido de mamey, señores mamey, para que muchas personas dicen zapote, otros dicen mamey. Siembra un par, lo que sea de mamey, ya tú sabes lo que viene bajando. Batido de mamey, tenemos batido de mango, batido de fresa y batido de maracuyá. Tenemos también de limonada, tenemos mora, tenemos piña, pero no nos da el tiempo de hacerlo todo. Así que ya saben, si no a esta gente le va a dar un dolor de la riga la combinación que va a tener aquí. Yo, por suerte, no sufro de eso. Yo nací como radiador universal a ese tanque. Pero yo sí quiero agradecerle a Pablito, a todo su equipo, que nos hayan recibido con tanto cariño. Miren, en la mesa, por Dios, aquí él no escatima, no anda con tacañeces. Miren, miren, miren. Tuve que decirle, no, Pablito, ya, suficiente. Ya quería hacer una casa china. No, no va a dar tiempo, hermano. Ese otro día, ese otro día. Uno tiene que decir quién es, de qué manera uno lo hace con amor y tratar de, por lo menos, que los clientes puedan disfrutar de nuestra gastronomía y de los platos que tenemos. Así que uno en eso no escatima. Claro. Esto es para que los clientes puedan conocer la gastronomía que hacemos, porque mucha gente dice, comida cubana. Ah, no, que yo quiero comerme unos camarones, no voy para allá. No, aquí hay camarones. Aquí hay. No, comida cubana, que yo quiero comer un filete de pescado con salsa amarillo. Aquí está. Aquí está. Ya tú sabes. Así que pueden venir para acá con mucho gusto. Tenemos más espacio, tenemos más mesa, tenemos mucho más abanico, porque antes la gente se quejaba del pescador. Tenemos más abanico, tenemos más puestas, tenemos más mesas, tenemos más personal. Gracias a Dios y gracias a ustedes y gracias a ti, Amael, por ese apoyo incondicional de siempre. Bueno, hasta aquí el programa por el día de hoy, pero ustedes ya saben, sigan en las redes sociales, nuestro WhatsApp y los quiero ver a todos. Mañana, 10 de la mañana, la cocina más picante de Panamá, la cocina de ají. 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 La cocina de ají.